Estas imágenes de circuito cerrado donde se observa que la mujer iba sobre una motocicleta, por lo visto ya la estaban siguiendo desde la salida de la entidad bancaria. Fíjate, ahí abre el acompañante, la punta del arma, la estira la cartera y lleva. Ahí ella, hay un testigo ahí cerca, ahí se lo ve a la mujer, relativamente angustiada después de lo ocurrido. Ellos llevaron 44 millones de guaraníes, mucha plata ya también para andar en moto así. Vas a pasar hasta ahora para guarir a 90 y pico. Sí, 95 millones y él se bajó y sacó su yarií primero y no se subía nunca el vehículo. Pero no puede mandar 95 millones o 45 en moto, es ponerle demasiado también a la persona que le va. En moto, sin custodia, igualito. En este caso, si a la mujer la mujer iba sobre una moto, le siguen en este vehículo blanco, le apuntan con el arma y le sacan en la bolsa donde tenía el dinero. Empedrado parece, por eso se va tan despacio. Si me dan 45 millones, le voy a poner ala. Parece que iba haciendo, o sea que ese era el trayecto. Una parte era empedrado, después salió al asfaltado. Y en la capa donde ya era asfaltado, la interceptan a ella para llevar la plata. Pero reiteramos y vale la pena resaltar eso. Es mucha plata para llevar así en moto, al igual que ocurrió en Paraguaría, al igual que también se da en el este del país. Mucha plata robaron ayer, Capiatá, hablábamos de 20 millones, Ciudad del Este 44 y así. Bueno, escuchamos lo que dice el policía que intervino en este caso. Al salir del banco Visión, que está ubicado sobre la avenida Bernardino Caballero, la misma hicieron una extracción de dinero de aproximadamente 44 millones. y a metros del banco ya fueron interceptados por un vehículo presumible, entre premio, color blanco, cuyo interior bajó el acompañante y con arma de fuego en mano intimó a la víctima, quien hizo entrega del dinero. En el momento del hecho ella se encontraba sola. Según manifestaciones de la misma, que dicho monto es lo que retiró la propietaria, dicha empresa entregó a la funcionaria, quien iba a trasladar hasta el local comercial, esperando otro depósito para poder efectivizar nuevamente. ¿Todo eso ocurrió en el banco o dentro del banco? Dentro del banco. Supuestamente, según la señorita en la que resultó víctima, presumiblemente serían dos personas y la persona que bajó le habló en acento portugués, o sea, en acento brasileño, en portugués. Le dijo para que entregara la mochila, apuntándole con un arma de fuego en la cabeza. A metros de la salida del banco. Es lo que llama la atención, porque quiere decir que estas personas manejaban la información de que estas personas venían para retirar el dinero. Lo hacen frecuentemente. Es su forma en la cual ellos se manejan. ¿A través de una motocicleta se desplazan? No, es la primera vez. Y a través, o sea, en la motocicleta se desplazan ellas. Bueno, ahí está, otro caso de los muchos que se suceden casi diariamente, principalmente aquí en Central, pero como vemos también en Alto Paraná.